Hola compas, buenas, 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 dependiendo de ahora que sea su país, buenas tardes, buenos días, buenas noches Este, pues, el video de hoy, atención de vuestro comandante, se va a tratar acerca de las IPs y el Tulio Primero veamos lo que nos dice la guía de Plarium acerca de, acerca de las IPs, ¿no? Dice, solo puedes conseguir IPs atacando o defendiendo puestos Shen Chi durante contratos globales activos No puedes comprarlos utilizando munición, combustibles, raciones ni diamantes Tampoco puedes intercambiarlos ni enviarlos como regalo a otros jugadores Otros jugadores no pueden robar IPs de tu base en saqueo Puedes utilizar IPs para comprar referencias únicas necesarias para invocar nuevas unidades del grupo de asalto táctico del sindicato Y para otras características del juego Ve al mercado negro, abre la pestaña de IPs y elige lo que quieras comprar Visita el mercado negro para ver la lista completa de elementos y características del juego que puedes comprar Bueno, según el juego Las IPs se dan en las misiones, en las misiones globales mundiales que aparecen aquí De ZHG Y te sirve para comprar unidades especiales del sindicato Las referencias, ¿no? Las referencias de las unidades como son estas Como son estas Estas que tienen esta marquita aquí Solamente se pueden comprar con IP Tú le das clic sobre el icono de la referencia que quieres comprar Y le das en comprar, ¿verdad? Yo por el momento no tengo Entre más puntos metas tú, más IPs te dan Puedes comprar Apoyo aéreo Especificaciones del sistema El ventisca, águila negra El buitre Fuerzas autodransportadoras Operaciones especiales No, operaciones especiales creo que no Comunicaciones y todo esto Armadura modular Arma de microondas Exocialeto potenciado Y cada uno de estos contratos te da Una unidad diferente, ¿verdad? Bueno Ya que tienes el contrato negociado Ya que conseguiste las IPs Y compraste las referencias Negocias tu contrato Y automáticamente se te desbloquea una nueva unidad Como en este caso yo aquí tengo desbloqueado el Viper En infantería ligera En infantería pesada creo que no tengo desbloqueado ninguno No, todavía no En blindados está el ventisca de este lado La visión de combate está Este Este El Jan El buitre El águila negra Y el granizo Bueno El Jan 200 es el único que no se negocia con Con Tulio Todas las demás Si te piden Tulio para negociarlo Ahora como consigo Tulio El Tulio se consigue de la siguiente manera Tu efectuas un saqueo Y con los recursos que tienes aquí Con munición y combustible Tu lo cambias En tu bolsa de valores Por Tulio Yo en lo personal Recomiendo cambiar De a De a De a Porque es la que te da más Vamos a ver lo que nos dice nuestra guía Acerca del Tulio Tulio El Tulio es un recurso especial Que te permite contratar Un tipo especial de unidades El grupo de asalto táctico del sindicato Cuando tengas suficiente Tulio Podrás contratar a soldados de asalto CQB Viper Soldados defensivos Tach Rino Soldados de infantería pesada Vector Y soldados de asalto RTA Guepardo Para recibir Tulio Primero tienes que ir a la bolsa de valores Y cambiar combustible y munición Ve a la bolsa de valores Para empezar a cambiar recursos por Tulio La cantidad de recursos Que decides cambiar Depende de ti Si cambias 500 de combustible 500 de munición En tan solo una hora Recibirás 500 de Tulio El tipo de cambio siempre es el mismo Sin embargo seleccionar La que se completa más La que se Sin embargo seleccionar Un periodo más corto de tiempo Aumentará la velocidad A la que se completa el cambio Y recibes Tulio Solo tienes que elegir la cantidad Deseada de Tulio Y hacer clic en el botón de cambiar Bueno Un pequeño resumen De todo lo que vimos Las IPs se consiguen En las misiones globales ZHG Defendiendo o atacando Puestos Shenzi Ya que tengo las IPs Compro las referencias Ya que tengo las referencias Negocio el contrato Ya que tengo el contrato Creo el Tulio necesario Para comprar unidades Dependiendo del valor ¿Verdad? Y pues eso sería todo compañero Espero que el video sea de su ayuda Y ya saben Si tienen dudas Alguna pregunta O algún comentario O consejo Son bienvenidos En la caja de comentarios O vía inbox Buena suerte PM101 Y buena casa ¿Verdad?